Música Muy buenas amigos de alabresismo en vena y en cloroxiopédia criolpédicos Un día más, un lunes más, estamos aquí con ustedes para pasar un ratito Hoy tengo el honor de recibir en mi casa, visitarme el gran capital Yo creo que no hace falta ni decir su nombre, hablar del gran capital de Deportivo Alaves Pues evidentemente es hablar de Antonio Carmola Este central que tiene casa aquí en La Guardia, en La Bastida Vive en Bermeo, aprovechando que venía un poquito para aquí Pues nos hemos juntado un ratillo y vamos a charlar un poquito, unos minutos con él Para que nos cuente un poquito qué tal va la vida Bueno, pues un poquito lo que hacemos todos los lunes a través de este canal Aquí, detrás mío, aquí escondido, tengo a Antonio Carmona Por temas de seguridad nos vamos a distanciar, le haré las preguntas detrás de la cámara Y nada, espero que lo disfruten Y aquí, Antonio Carmona Hola, buenas Muy buenas, Antonio ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy bien, todo bien Bueno, que hoy de viaje de Bermeo hasta La Bastida Pues el tema es el coronavíl y llevarás tiempo sin venir por aquí, ¿no? En agosto marché y no he podido venir antes y quiero echar una jajita a la casa, dar una vueltita y aprovechar el día No te has avisado si tienes ocupas ni nada, cosas de eso No he visto las facturas y siento las mismas, o sea que... Muy bien Oye, vamos a hablar un recorrido rápido del Deportivo Aladés y luego un poquito más personal Tú vienes a la Vitoria en el año 96, si no recuerdo mal, del sextao, en segunda división De Leibar Ah, de Leibar, sí, es verdad, de verdad De sextao a Leibar, de Leibar al... que luego terminaste en el Leibar Eso es Vienes y te encuentras al Aladés a punto a punto de descender ese año, ¿no? Ese año fue un año muy duro, sí Se preparó, se organizó un equipo, yo creo que con pistas a ascender Después del año anterior, que casi estuvieron a punto de entrar en el playoff Pues Gonzalo y el club tenían iras de poner un buen equipo para ascender Pero la segunda división es muy complicada Al principio de temporada 20 equipos quieren ascender Y en aquella época solo ascendían dos Y el resto jugaba el playoff En este caso nos hablamos a falta de dos partidos Ganando en Barcelona al Barcelona B, que estaba descendido Y fue un año muy duro Ahora que fue un año muy duro, las expectativas no las cumplimos nadie Y nada, al año siguiente es cuando llegó Mané Y una organización nueva, de jugadores diferentes Y de ahí pues la historia toda conocida Bien, que te iba a decir tú que un año después O sea, de a punto de abajo de la segunda B Casi meterse otra vez en el pozo Muy acostumbrados en Vitoria, por cierto A subir a primera El cambio tan drástico tiene que ser así Y más y más de un club que llevaba más de 42 años 42 años sin estar en primera Y claro, es que llegamos al club con la idea de Yo en mi caso venía de jugar por afición A convertirme, pues eso, a llegar a un club que subes a primera división Y ya lo miras de otra forma En un mundo profesional Consiguió esta técnica Nos encontramos aquel grupo en primera división Que no esperábamos nadie Porque era un equipo muy joven Con gente que habían traído de segunda B Y una mezcla entre terrenos y jóvenes Y de verdad que hicimos una temporada excepcional Récord de puntuación Estuvimos en semifinales de Copa Eliminando a cinco primeras De verdad que fue un año, ¡buah! De no olvidar Fueron las bases un poco de la continuidad De aquel gran Deportivo Alavés Aparte que no llegaste siendo un chaval Ya tenías tus añitos ahí Yo llegué aquí con 30 años Hasta en primera llegué con 28 al Deportivo Alavés Y 30 a primera Y ya el fútbol lo mirabas de otra forma ¿Qué te iba a decir a ti de jugar en las llanas en el Neucan? Porque claro, con 22 años es el objetivo Con 28 casi casi pegar los últimos coletazos Con 20 años estaba en regional O sea que yo he salido del barro Y me he orgulloso de salir del barro De aquellos campos Con todos tiros de tierra Y cuando llegabas a casa Tu ama te decía Vístete aquí Que no entres en la arena en casa Porque muchas veces Las luchas eran frías Y claro, cuentas ahora las historias de los chavales Y te miran con los ojos ¿Qué cuenta este, no? Pero sí, de verdad que Llegas a primera Y miras un poco la vista atrás Y dices, ostras, todo lo que he recorrido Y ahora tengo la oportunidad De ver si puedo jugar en primera división Porque claro Una cosa es jugar Y otra es Como decía Alberto de Vístegui Ser de primera división Y muchos de aquel grupo Que no habíamos jugado en primera división Demostramos que pudimos ser de primera división Con el paso de los años Lo de Dortmund una pasada, ¿no? Sí, aquello Aquello Una locura Un sueño Es una gesta para un equipo como el nuestro Competir con todos los grandes de Europa Meter de la final Compitir hasta el último gol de oro Que yo fue, pues eso Perdimos la final Pero ganamos a mucha gente Porque todos Todo el mundo hablaba del deportivo de la vez Es de las pocas veces Que se recuerda al perdedor Yo es que creo que Mira que yo llevo muchísimos años en el fútbol Tengo más o menos Bastante espaldas Bastante establas Yo no creo que se haya celebrado tanto una derrota Más que la victoria Porque la victoria seguramente nos hubiese dejado Igual a todos un poco a gilipollados La dignidad del Alaves El ADN del Alaves Que es el de sufrir Tú lo has conocido En los años que has estado en victoria Yo creo que lo celebramos más La derrota Que si fuese una victoria No sé Yo creo que No en sí la derrota Pero sí en cómo murimos No cómo perdimos Porque el equipo dio la cara hasta el final No se rindió No tiró la toalla Transmitía Aquel equipo transmitía mucho Y la gente estaba muy identificada Con la idea de juego Con la filosofía de los jugadores Con la forma de trabajar Y eso al final Hizo que toda la gente Se sintiese mucho más orgulloso Es verdad que el aficionado del Alaves Es sufridor por naturaleza De ahí el himno Resurge despotente otra vez Siempre está Siempre cae Pero se vuelve a levantar Y yo creo que en aquel momento El verse compitiendo codo a codo Con el Liverpool Porque había ganado copas de Europa Y claro Tú acabas de llegar a una competición europea Pues el suizo Se hizo sentirse mucho más orgulloso Y eso es lo que nos ha quedado ahí El pozo que queda Que es un pozo positivo Es que todavía se siga recordando Bienvenido después Uy, se ha recordado De por vida Eso es inevitable Oye, aquel vestuario La hostia Yo a través de este blog Y de este canal Pues tengo la fortuna De ir conociendo poco a poco A todos vosotros De tu generación Pues ya he hablado Con Tellez He hablado con Con Tito Alfonso Vera En fin Y todo el mundo Me hablan como el éxito De aquel equipo Independientemente de la calidad La unión del vestuario Gente que vino con hambre Con ganas de ser futbolistas Con gente que ya venían Aparentemente Rebotados de otro equipo La unión De la comunión De ambos Gente que volvió a triunfar Porque Pablo venía de primera Bajó a un segunda Y mira dónde llegó Nada menos En Javi Moreno Empezaba de cero Prácticamente El vestuario aquel Tuvo que marcar mucho Al final El éxito de De un equipo Es en En saber conjuntar Todos los valores Entonces El Deportivo de Valdez Tenía muy buenos jugadores Y tenía Muy buenos jugadores Titulares Y muy buenos jugadores Que no jugaban ¿Por qué? Porque hacía competir Mucho más al resto Entonces El ambiente era tan bueno Y había tan buena relación Entre todos Que es que no te podía Relajar Porque un compañero tuyo Que internaba al lado tuyo Que jugaba menos Podía quitarte el puesto En cualquier momento Entonces había una competencia enorme Luego La relación entre todos Era buenísima Sabíamos estar en cada momento Y eso Hacía sumar Y por eso Manejaban muy bien Los equipos Manejaban muy bien La gente que jugaba En la liga La gente que jugaba En Copa Jugaba en Europa Alternaba mucho Los jugadores Todos estaban metidos En la dinámica Del equipo Y eso era positivo Para el equipo Y si un equipo Tiene muy buena rutina En el vestuario Siempre es más motivo De éxito Que de fracaso De hecho El año que nos salvamos En el último partido Contra la Real Sociedad El éxito fue De que Es verdad que vino Julio Jalinas Vino Vitamina Sánchez Ahí en diciembre Que nos dio un plus De calidad Era el grupo Estás claro Esas juergas de los jueves Y esas resacas De los viernes Compensada con las tortillitas De la Algo sé Algo sé Pero luego Lo curioso es que Luego los viernes El equipo entrenaba Como tiro Era como un tiro O sea que No había ninguna Excusa de nada Salías Disfrutabas Y luego al día siguiente Vamos A tope otra vez Y el domingo Ganaba otra vez Y el sábado no otra vez Oye Antonio Ahora dejando un poquito Más aparte El tema del árabes Porque no vamos a hablar Mucho más de tu historia Porque no No hay más que tirar Un poco de datos Para sacar eso Tu espina clavada A ver si adivino Como futbolista ¿Puede ser la final Del Dortmund Y no haber vestido Nunca la camiseta Del atleti? No, no, no Para nada Yo Para mí La final del Dortmund Ya una vez que llegas A una final Pues sí te queda Esa cosa De joder Estir Levantado la copa Pues aquí veo Que es terrible Pero no El fútbol Yo solo puedo hablar Positivamente del fútbol Porque me encontré De jugar en regional Que me iba a ir a la mar A jugar en plena división Y jugar en una competición europea O sea Al final Yo estoy encantado del fútbol ¿Qué puedo tener de pena? Pues Siempre agradeciendo a Alibar Todo lo que ha hecho por mí Los años que he estado No haberme retirado Del deporte Yo creo que Esa es la cosilla Que me quedó ¿No? Pero Pero no No puedo Al fútbol Todo su agradecimiento Sigo viviendo de él Y eso porque Porque bueno Porque He trabajado mucho Durante muchos años Y al final Pues sigo en esa dinámica Y estoy encantado No puedo retroceder O sea que esa espina A mí le pregunté Porque eso es mucho De la Atleti También Pero también Mucho de la Atleti Pero de hecho Trabaja para la Atleti Tú lo sabes Que trabaja con los chavales Discapacitados Haciendo una extraordinaria labor ¿No? Y también le pregunté Un día lo mismo ¿No? Porque yo sabía que Siempre entre los dos Porque hay buen feeling Siempre que juega el Atleti Y el Alamés Pues tenemos nuestros piques Y tal Nos pegamos Pero claro Yo Yo lo paso peor que él Porque si gana el Atleti De puta madre Pero si gana el Alamés También Claro Y entonces Se aprovecha de esa circunstancia No Pero bueno Yo me alegro mucho Cuando gana el Atleti Por mis amigos del Atleti Y demás Porque es un equipo de aquí Y demás Tú ahora trabajas para el Atleti Sí, sí, sigo trabajando ¿Estás ahí Observando a los equipos? Yo entré Con Mendilibar Y empecé a hacer El fútbol base Y empezaba con él A ver jugadores cedidos Luego me entré En el fútbol base Entrenando a infantiles Estuve con Luis de la Fuente Cuatro años de segunda En el segunda B Y con Cuco Y luego ya hace ocho años Estoy en el departamento de análisis Entonces Hoy en día El fútbol profesional Ha generado Muchos datos Muchas informaciones Entonces Pues manejar eso Rivales Informes de los rivales Viajar mucho Todos los fines de semana Ver los equipos Si es en Europa Viajar a Europa Y en algunos casos Grabar los partidos Porque muchos entrenadores Quieren cámara táctica No quieren la cámara de la televisión Y ahí sigo Pues trabajando ¿Y te va a pegar Observar a la vez Cuando vaya a jugar El Atleti? Sí, bueno Este año no podemos viajar Este año no podemos viajar Estamos haciendo todo Haciendo Llegamos un año Que solo he viajado a Ibiza Y al COI Pero porque No La cámara No, si era más que nada Para pedirte Que le dirías a Marcelino Todo lo contrario De lo que ves En vez de decirle Oye Todo lo contrario A ver si de una puñetera vez Salimos de este punto Si fuese por nosotros Joder De todos los informadores Que hay Todos los análisis Que hay Ya te digo Solo jugadores Los que Tienen la El El mando Y está en su mano En la mano de los jugadores ¿Cómo ves al equipo Mal este año? Pues si Algo pasa Entra en una dinámica negativa Y es difícil romper esa dinámica Cuando estás abajo Porque Otra vez también 0-2 Y cuando metió el primer gol El Betis Ostras Se veía Cuando estás desde fuera Dices Uff No sé si va a aguantar Porque el Betis está apretando Y encima el Betis Está en dinámica positiva Pero bueno Hay muchos equipos Lo bueno es que hay muchos equipos En pocos puntos Y Y los entrenamientos directos Son claves Ahí es donde Ahora es donde pida nuestra liga Prácticamente Pero eso tiene que estar Ganar esos partidos claves Como ganó el Valladolid Pues ahora viene el Cádiz Pues ganado el Cádiz Pues todo ese tipo de partidos Los tiene que sacar adelante Muy bien O sea que Esperanza podemos tener un poquito ¿No? Sí, sí, sí Pero Esperanza tienen Todos los de abajo Que están a dos puntos solo Esos van a estar peleando Hasta el final Y hay 5, 6, 7 equipos Que van a estar ahí Es que ellos están Además en dinámica positiva Ahora han salido De más a menos Claro, el problema Son las dinámicas Cuando estás abajo Eso es Ahí pesan mucho las piernas Parece que te sale Cualquier obstáculo Y te chocas con él O sea eres incapaz De sobrepasar ese obstáculo Te chutan Te meten En la forma más tonta Tú tienes ocasiones Y no las metes Al final parece Que te están Saliendo al revés O sea Al final te toca La moral Y pesan las piernas Además Si te meten dos goles Como te meten Inverosímiles Porque Joaquín No ha pegado un salto Y su puta Yo no recuerdo Joaquín Y colocarla Como la colocó Y el segundo Del chico este En carrera Hostia Y eso que habíamos tenido Dos anteriores Que pudieron haber Filiquitado el partido Con 0-2 Una de Méndez Y otra de Que tiró Y José Elo Bueno Ya viste ese partido Igual que yo Una tristeza Oye Y elegir Al final Elegiste para vivir Tu Bermeo Yo siempre viví en Bermeo Siempre Sabes Sabes Si vivía en Bermeo Sí Es que Al llegar con 30 Ya nació la niña mayor Pues ya Hablé con el club Y no me puso ninguna traba En poder ir y venir El primer año vivía con Iñaki Tenía mucha relación con él Tenía mucha relación con él Y al segundo ya Subí y bajaba Buen sitio Yo he ido a varias veces Y es Juan Pintor Claro Juan Pintor Imagínate Que siempre Si algo que buscamos los pintores Es Rincones mágicos Esas cosas que muchas veces Otros desconocen Nosotros siempre buscamos un poco El entresijo De lo hermoso para nosotros No para el público Yo al contrario Yo de Bermeo me vengo aquí Claro Claro O sea que Aquí estoy encantado Aquí llevo 19 años Sí Yo he coincido alguna vez contigo Es que no nos conocíamos Y yo soy muy bastante reservado A la hora de Porque veas una persona Hay que saber los momentos Y yo he coincido alguna vez contigo En El Ariño Que es un sitio donde se come de puta madre No, no Es que yo Regáis cargar viñas y tal Exacto Y además te da conversación Te da el vino Muy bien Todo Te gusta el vino Me encanta Me encanta probar de todo Sí Y así Y la Bastia ¿Tienes algún vínculo O fue Tenía que buscar un sitio? No, porque La hija mayor Tenía problemas de bronquios Y cuando nació la pequeña Se llevan entre ellas Tres años y medio Entonces cuando nació la pequeña Que fue en el 2001 Joana recién nacida Tuvimos que ir a urgencias Que se ahogaba Con los bronquios Y el médico nos recomendó Buscar un sitio Un clima mucho más seco Claro, yo estaba en Vitoria Y dije Joder, pues Me hablaron de la Bastia Sin más Y me presenté un día aquí Y conocí a uno Y joder Y a los dos días me llamó Que había una casa que se vendía Joder, mi mujer y yo Y ya está Y encantados Vamos, las chicas De hecho Quieren venir Y ellas ya tienen Pues la mayoría de 23 La pequeña 19 Y ya van a su rollo Vienen aquí Son un ambiente muy bueno Mi caso es similar al tuyo Yo he vivido en Vitoria Toda la vida 35 años en Vitoria Estuve aquí Y me vine porque Mi hijo nació Con pruebas de ESMA Y me pasó lo mismo Fui al pediatra Este clima en Vitoria Ya sabes Las típicas nieblas La humedad Joder y tal Y yo le comenté Que tenía una casa Aquí en Roja la Besa Anteriormente la de mis padres Pues sería un buen clima Y tal Y vinimos un poco Para fin de semana Dejamos el piso de Vitoria Ante la duda Porque mi mujer es de asfalto Era Ahora es más al día En aquello todavía Y vinimos un poco Para probar Y metemos el piso Y veremos a ver Si Ni hemos vuelto a Vitoria Ni vamos a volver Siempre que puedo No puedo mucho Pero siempre que puedo Me vengo Bueno, clima Paso el fin de semana En verano Y no paso más tiempo Pero me gusta andar en el monte Pues me gusta el vino Me gusta probar de todo un poco La gente además es encantadora Y bueno Estoy Encantado En la casa En la casa Hombre, es que Rioja la Besa Eso es A ver Yo no voy a decir que sea Dentro del País Vasco En el sitio neurálgico Pero Es un contraste radical Lo que es la costa Parece que dentro En una hora de coche Pasa su bijana Y pasa otra cosa Exacto El mismo Galaba Ya tiene muchos contrastes Más que Vizcaya y Gipúzcua Porque claro Vizcaya y Gipúzcua Se centra más en la costa Evidentemente Pero es que Álava El padre Que es la hermana pequeña Es que es la leche Porque desde la zona de Izarra Parece que estás en un mundo Te vas a la zona de la llanada Estás en otro Y te vienes aquí Y dices Y todo el mismo territorio Entonces cuando Tienes gente invitada aquí Dice ¿También se llama un poco Álava? Dice Ostras Que contraste ¿No? Que qué La verdad que la zona esta es preciosa Toda donde sea Pero rioja a la vez Es su lujo Es su lujo Sí, sí Pues mira Otros descubrimientos En mi etapa deportiva La zona rioja a la vez Y los vinos Sí, muy bien Y el resto La vida normal Habéis pasado sin problemas El tema coronavirus ¿No? Sí Familiarmente bien Sí, mis padres Sobre todo mis padres Son gente ya mayor Bien Mi mujer también bien Trabajando Y las chicas Estudiendo Sí Me has dicho antes Que tu mujer también Era sanitaria y tal ¿No? O sea Todas las medidas Y así son pesadas las mujeres Con todo mis respetos Si además son sanitarias Además es de las que no han parado Claro El tiempo que nosotros Tuvimos dos domines Es parado Si ellas están trabajando O sea que Claro Yo Participaste En las subastas Que hicimos en Es que no me acuerdo Hubo en Vitoria Una subasta Al principio de la pandemia Donde todos los jugadores Del Alavés Que se Me comentó Tito Yo no tengo camisetas Porque yo Pues mira Todas las que he tenido Las he ido regalando Y me mandó Tito Que tenía una mía Y que si la podía Digo Por supuesto Vamos No tiene ni la menor duda De que Si tuviese más cosas Pero no tengo nada Reconozco que He sacado todo Todo lo que tenía Es que yo también Estaba metido Estaba metido en esa movida Porque claro Yo no he sido futbolista Bueno he sido Muy mal futbolista O sea Yo pagaba En vez de cobrar O sea Yo era portero Evidentemente Las porterías en mis tiempos Eran más altas que ahora O eso me parecía a mí Y yo participé como pintor Y me emocionó mucho Porque había un programa Por internet Por Youtube Donde se juntaban Varios futbolistas Del mundo del deporte Sobre todo el mundo del deporte Y luego Dentro del mundo de la cultura Yo fui de los primeros Que empecé a participar Y luego se sumaron Dos o tres compañeros más Y era un poco Con la conciencia De cuando Al principio Es que no teníamos Ni puñetera idea De que iba esto Entonces Te venía tu mujer Y te decían Que estaban con bolsas De basura trabajando Y decías Que mundo vives Te sientes como un poco obligado Todavía seguimos Sí, seguimos Pero bueno Afortunadamente va a mejor Poco a poco Pero vete espacito Sí, pero bueno Parece que se empieza a ver Un poco Creo, vamos Quiero pensarlo Queremos ser positivos Dentro del negativo Que ha sido ya un año Hay que intentar ser positivos Muy bien Antonio Pues Joder No sé cómo agradecerte Tu visita Ya sabes que Durante un tiempo He estado haciendo Unos gravatos De jugadores De Deportivo a la vez Esta pasión Que me lleva Del mundo de la pintura Que es mi profesión Y de vez en cuando Pues me da por hacer chorradas Y chorradas Salve un poco De la línea formal De cuadros Que estás viendo por ahí Más serios Más de exposición Y me dio por Por hacer Gatito Por amistad Porque simpatía Pero bueno Una tarde de esas Tontas que dices Va a pasar un poco el rato Me gustó el El formato Me gustó la idea Dije Va, pues donde entra uno Entra dos Tengo unos ciento y pico Jugadores Me he gastado Todo lo que tenía En rotuladores Y en lienzos En madera Y evidentemente No podía No podía pasar por alto El no dibujarte A ti Porque sería Sería Un atentado Por mi parte No hubiese hecho Gente Ya no por lo que Significaste Como jugador Yo personalmente No te conocía Nos conocemos hoy Prácticamente Espero que a partir De nuestra amistad Vaya Vaya Más Más La Bastida Cerrarte todo el día Aquí Pues el sitio Donde ir Siempre vamos a la Bastida A tomar unos vinos Por eso yo te he dicho Que te he visto Varias veces Hay Pero bueno Yo Tengo que mantener Mucho las distancias Porque me conozco un poco El mundo del arte Y del teatro Y tal La gente La gente muchas veces Se embala Y no sabe Buscar el momento Apropiado No Yo no he tenido Todo lo contrario En la Bastida Estoy encantado La gente No te la voy a Espetuosa Para nada Todo lo contrario Estoy encantado De poder hablar con ellos De fútbol De cada vez De toda historia Eso va muy bien Está bien Lo que he dicho antes Me imagino que Me imagino que La Bastida Será Como el chorricillo Se que tira Como se llama No Paso Estoy bien Paso normal Estoy muy a gusto No tengo esa sensación De algo Para nada Que va Bueno Antonio Vamos a ir terminando Poquito a poquito Ya la entrevista Como te decía antes Te agradezco Para mí es un plazo Y un honor Que has venido a mi casa Y Nos veremos Nos veremos Aquí la Bastida Siempre que podamos Tomaremos un vinito Ya me has dicho Que te gusta el vino Si 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 Del bueno De todo De todo De año De año Mejor que el crianza A mí también Me gusta probar igual Y si te digo ahora Que si nos tomamos Un vinito Ahora hay un poco Un Manuel Quintano ¿Te parece un vino? Un vino Si Si Entonces Dejamos un poco La entrevista Ya hemos hablado Un poquito contigo Todo más o menos Lo que queríamos hablar Ya has firmado Mi camiseta Mi traje Que estoy esperando Que se llene Para ponerla ahí Enmarcada Como Dios manda Y Y nada Chico Que un placer enorme Que a partir de ahora Pues Aquí tienes mi mano tendida Para cuando quieras venir Aquí tienes tu casa Y te espero Cuando Ya sabes que aquí Ya sabes que en este pueblo Aparte de dos bares Hay seis sociedades gastronómicas ¿No lo sabías? No, no lo sabía Pues bueno Aquí hay que venir Bien alimentado Bien alimentado Seis sociedades Son muchas sociedades En un pueblo De 110 habitantes Empadronados 80 viviendo A diario Pero si Bueno amigos Con la visita De Antonio Carmona Aquí a Seriales de Buradón Un honor para mí Que se haya desplazado Desde Berbeo Damos por finalizado El programa de hoy Nos vemos aquí En ocho días El próximo lunes Ahora toca Almorzar un poquito Aprovechando este día Maravilloso de sol Que nos ha dado El día de hoy Y un poquito de vino Río Jalavesa Vindaremos por todos ustedes Y les recuerdo Que de aquí a ocho días Aquí en Alvesismo En Vena Aquí en Grosopedia Nos volveremos a juntar Un abrazo amigos Y hasta el próximo lunes Ánimo pues Con entusiasmo Hay que luchar Para lograr De nuevo Aquel deslunfo Que diera gloria Al equipo Y la ciudad Ánimo pues Valiente Deportivo Por el corazón ¡Gracias!